A tu presencia Señor, al frente si hay esclareos, a defender tu corona sin ninguna dilación. Que yo con el alfanje en manos, el mundo viene arrogante, a él y otros subvivientes, con este brazo pujante, los volaré por el viento, y ver a ti soy constante, pues que todo soy ponzoña, y causo miedo y espanto, y así que se toquen a las armas. Los llamas a esos cristianos, conozco tu fortaleza, a mi clareón generoso, siempre vivido confiado, da tu crecido valor, puestos valientes soldados, Puede decirlo tu alteza, cuenta con esta cuchilla, espérate en esta campaña, el rayo de Andalucía.